La Policía Nacional presentó la campaña Nacional para la Protección de la Vida de las y los Motociclistas en el lema Salva tu Vida. El objetivo general de la campaña es reducir en un 15% las personas fallecidas y lesionadas en accidentes de tránsito con motocicletas. Además, entre los objetivos específicos de la campaña están sensibilizar a conductores de motocicletas sobre las necesidades de cambiar su conducta de riesgo por una conducta de amor a la vida, concientizar a la familia y comunidades para que incidan en la conducción responsable de los motociclistas y el respeto para salvar sus vidas y la de los demás. Los accidentes de tránsito dejaron como resultado 725 personas fallecidas, de las cuales 396, 54.6% eran usuarios motocicletas entre los 16 y 40 años de edad. Presentar la campaña Nacional para la Protección de la Vida de las y los Motociclistas con el lema Salva tu Vida. Y en cumplimiento al ordenado por nuestra Jefatura Suprema, el Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República y Jefe Supremo de nuestra Policía Nacional y compañera Rosario Murillo Zambrana, Vicepresidenta de la República, se implementa esta campaña nacional para la protección de la vida de los y las motociclistas con el lema Salva tu Vida, en correspondencia con la estrategia de seguridad ciudadana y humana que ha venido implementando nuestro buen gobierno a lo largo de estos últimos años. Como sabemos, la motocicleta es el vehículo por excelencia de la familia nicaragüense. Es utilizado como medio de transporte familiar, laboral y es una alternativa viable por su bajo costo, la diversa oferta y facilidad de mantenimiento y representa el 56% del total de vehículos registrados a nivel nacional, con un crecimiento anual del 12% en los últimos 5 años y con una tendencia al crecimiento. Aquí es muy importante decir que hasta el 1 de octubre de este año 2023 se han registrado 36.897 accidentes de tránsito, que constituyen el 24.8% en el que se vieron involucradas motocicletas, es decir, 9.152 accidentes con motocicletas. Los accidentes de tránsito que ya estamos refiriendo dejaron como resultado 725 personas fallecidas, de las cuales 396 eran usuarios de motocicletas. Esto representa el 54.6%, estamos hablando de casi el 55% de personas fallecidas en motocicletas, que sus edades oscilan entre los 16 y 40 años de edad. Para Noticias 12, Nora González.